El director general del Consejo Estatal del Plátano, Miguel Ángel Cipriano Gómez, señaló que estas lluvias que han caído han sido un bálsamo para toda la problemática que han padecido por la sequía, ya que por lo menos en los próximos 15 días no tendrán la necesidad de gastar en combustible para el riego. Se refirió también a la reunión que van a sostener el próximo lunes con representantes de la Comisión Nacional del Agua para ver el proyecto de construcción en la Boca Toma, que garantice el abasto del agua en el sistema de riego. Desde luego que sí, estamos hablando de un ahorro económico en cuestión para gasolina en los riegos, porque ya ves que las aguas fueron malas y con esta lluvia vamos a aplacer un poquito más los riegos. ¿Para cuánto tiempo le alcanza este ahorro más o menos? Como para unos 20 días, más o menos. Sin embargo, ¿fue mucho el agua? ¿No se vieron afectados? No, estuvo lloviendo bien, tranquilo. Sí cayó muy fuerte, pero sin aire, que es lo más importante. No nos ha afectado ahorita, hasta la fecha, en nada. Es lo más dañino, ¿no? El aire. El aire, sí, con la lluvia, pues es mortal ahí en el plátano. Oiga, en relación a estos programas que ya están involucrándose todas las cadenas productivas del Estado de Guerrero, sobre centros de acopio para dejar, depositar todos los envases donde ustedes utilizan para los químicos. Así es, también estamos participando en el programa de Campo Limpio, que lo lleva una asociación civil que se llama Mocali. Ya firmamos un convenio con ellos donde también tenemos que participar para no afectar también tanto al medio ambiente, porque al final de cuentas, como ahorita están las aguas muy fuertes, pues todos esos desechos van al mar y ahí es afecto a la ecología también. ¿Aproximadamente cuántas toneladas ustedes están generando? ¿De envases? ¿Al año o al mes? Al año no tenemos cifra, pues, pero sí es algo de, porque es algo de basura que se desecha ahí en cuestión para fumigación de plátano, tanto de, para fumigar arriba a la hoja foliar y tanto de hierbicida. Sí, es mucho de lo que se utiliza en plátano. Oye, también están contribuyendo a evitar accidentes, ¿no?, sobre todo. Hay gente que lo reutiliza, ¿no? Así es, y cosas, pues, mal, porque los envases deben de ir a un lugar seguro donde no afecte a ninguno. Van a tener una reunión, ustedes comentaban, el próximo lunes, para ver la situación de la bocatoma, que, bueno, es el referente importante para ustedes para mantener todas las hectáreas debidamente regadas. Así es, este, el día lunes vamos a tener una reunión con el delegado de la Zagarpa, donde va a estar presente el director de la Conagua, este, el ingeniero Humberto Gastelum, para ver el problema de la bocatoma y también, este, pues, también lo del canal, porque ya está obsoleto, en parte es que es pura tierra, ya no hay, este, el concreto, así exactamente. ¿Hay algún, tienen ya determinado qué cantidad del sistema de riego que está afectado? Sí, este, pues, en plátano nada más son más de 300 hectáreas que se riegan con la unidad de riego, y ya ves que las, al inicio de la temporada de riego, de lluvia, estuvieron malas las aguas, y el tendiendo agua en el río y no aprovecharla, pues, ahí sí que nos afectó también eso, y también si no se pone atención ahorita, el, la temporada de riego en la unidad va a ser hasta el otro año, este, porque el río tiene mucha agua, este, ahí quiere que se haga un proyecto bien planteado en cuestión a la bocatoma. Cipriano Gómez confirmó que las lluvias no ocasionaron daños, si hubiese sido posible el viento, estarían hablando de pérdidas cuantiosas, que de por sí dijo, la producción ha sido muy mala en este año. Cipriano Gómez